SABEN QUIÉN ES LUIS MIGUEL USTED? NO SERÁ, ¿CÓMO SE LLAMA? EL TORERO, EL DEL TORERO. SÍ, SÍ, SÍ. TENGO IDENTIFICADO SISPECTO. TIENE ALGO QUE VER CON ÉL? NO, NADA QUE VER. ESCUCHÓ ALGUNA VEZ UN TEMA DE ÉL? SÍ, ESCUCHÉ NOTRAMENTE, PERO NO TENGO NADA QUE VER CON ÉL. SU PERFIL PACIAL ES IDÉNTICO AL DE LA MAMÁ, SI QUIERE LE MUESTRO FOTOS. NO PUEDE, ES IMPOSIBLE, PORQUE YA LO VI, NADA QUE VER YO. PERO TIENE LOS OJOS IGUAL. NO, NO, IGUAL NO. NO QUIERO SER INDICRETO, PERO ¿QUÉ EDAD TIENE USTED? NO, LA EDAD NO. ¿LOS ARGENTINOS? SÍ, SÍ. PARA LA FISONOMÍA, SI SE SACA EL SOMBRERO NO PUEDE SACÁRSELO? NO, NO ME LO VOY SACAR, NO ME LO PERMITO. NO, IDÉNTICA NO, PORQUE YO SOY ROSALÍA CASTRO. NO SOY IDÉNTICA. VEGO QUE TIENE TODO ESTO, VIVE EN LA CALLE, SEÑORA. SÍ, 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 SÍ. YA SABE QUE VIVE EN LA CALLE. UDÉ TIENE MUCHO CONOCIMIENTO DE CÁMARA, MUCHO CONOCIMIENTO DE PERSONAJES, TIENE UNA CULTURA, MIRE SUS MANOS. NO, NO, SON MANOS DE MENDIGA. NO, NO SE MENDIGA. QUIERO SABER SI ES LA MADRE DE LUIS MIGUEL, ESO ES LO QUE YO QUIERO SABER. ACÁ ESTÁ. SÍ, YA LA HE VISTO, LA ACABO DE VER. NO, NO, NADA QUE VER. A MÍ NO, ESE TEMA, ESA MENTIRA, ESAS CALUNIAS TERMINARON YA. ESCUCHÓ TEMA DE LUIS MIGUEL, EL CANTANTE MEXICANO. NO, NO, MEXICANO DE MIERES, DE ÁFRICA. A MÍ NO. MARCELA NO SE LLAMA. NO, NO ME LLAMO EL NOMBRE DE MARCELA, NO ME LLAMO EL NOMBRE DEL MALDIXO. DOCUMENTOS TIENE. DOCUMENTOS, A TI NO TE IMPORTA. PERO NO ME LLAMO MARCELA. ES ARGENTINA. ¿A QUIÉ NO LA ARGENTINA? NO SALÍA A CASTRO. LE PREMIO NO AVE LITERATURA, EL LIBRO. UDÉ TIENE UN PREMIO. YA SAÍA MUY BIEN QUE LIBRO ESCRIBÍ. EN EL LUGAR YO TENGO ANEMIA PORQUE NO COMO. Y LA COMIDA, LO POQUITO LO YO COMO. NO ME LO PAGA NINGUNA YONKI, NINGUN DROGADISO, NINGUN ASESINO, NINGUN GITANO. Y NINGUN GIMAZ POLICIAL, NINGUN CHINO. EL LIBRO MÍO NO VAIS A VIVIR NAILE. MIS MANDOS Y MI PODER Y MI DINERO NO LO LLEVÁIS MÁS. Y YA SABÉS QUIÉN. Y EL TEMA A MÍ NO ME LLAMA MARCELA, NI MARCELO, NI NI. NO, NO, ESCÚCHENME UNA COSA. ACÁ ME ACABAN DE DECIR ALGO QUE QUEDÉ IMPACTADA. NECESITAMOS CHECKEAR CUÁNDO CUMPLE AÑOS LUIS MIGUEL. EL 19 DE ABRIL. OK. ¿PODÉS VOLVER A PONER? Hay un momento... Búscalo, por favor, Andy, le pido a mi productor. Hay un momento en donde... Fíjense, detrás del cartel de la... 19 del 4. Qué locura. Y solo los íntimos... Tremendo eso. Esto es medio loco. Y solo los íntimos... Impresionante. Los íntimos lo conocen como el gitano. ¿Y ella cuántas veces no... ¿Cuántas veces no para el gitano? Eh... Pero, a ver, el grado de elevación de la señora... El buen vocabulario, ¿no? También. A Luis Miguel le decían el gitano. A ver, además, me dice que se llama como una ganadora de premios... ¿Aca está la mujer? Rosalía de Castro. ¿Y quién es Rosalía? Es una poetisa española. ¿Y es ella? ¿Está la foto? Ahora te busco la foto. Creo que ganan un premio Nobel. Un premio Nobel. Sí, sí, sí. Muy parecida a Marcela Basteri, muy parecida. Muy parecida. Eh... Todo deja el indicio... Todo deja el indicio que es española. Ella... El origen es italiano. Pero eso no quita que estuvo en España. Estuvo mucho tiempo. En España. Estuvo en la Argentina. Eh... Perdóname, Diego. Entonces, ¿a vos te dan el dato de que esta mujer era la madre de Daniel? Viste que muchas veces vos me arretabas que estás diciendo que... Sí. Bueno, la gente dice... Ahora... Bueno, la terraza. Alguien me llama y me dice, está la madre de Luis Miguel en la calle Independencia. Tremendo. ¿Así te dijeron? Sí. Y me voy con Julito Chao, hoy productor de Pamela David a la mañana. Sí. Nos llevamos los dos a la captura de buscar qué era. Y nos encontré... El lugar que me habían dado no estaba. Y entonces sentamos a recorrer por la zona y a la cuadra había alguien con sus... Este... Digamos... ...y todo, que estaba sentada en la vereda comiendo un sándwich. Sí. Y entonces me dice, es ella. No. Y entonces digo, bueno, encendé la cámara. Vamos con cámara abierta y nos mandamos. Ajá. Luis, llegaste a preguntarle por Sergio y Alejandro... No, no. El hermano menor y el mayor. No. Yo fui a Luis Miguel. ¿Esto hace cuánto tiempo fue...? ¿Esto hace cuánto tiempo fue...? Yo... Ahí estábamos en... Si no me equivoco, estábamos en Infama. Hará... Seis, siete años. Te voy a decir algo que acabo de... Falleció el 15 de julio del 85. Sí, además estoy viendo... Por eso te digo, o sea... Está recreando un nombre ficticio. Dice, considerada una escritora clave del siglo XIX, Rosalía de Castro devolvió al gallego su estatus de lengua culta. Por eso te digo... Y falleció, digo... Falleció en el 85. Recreó un nombre ficticio. Claro. Pero... El 1885. Perdón. Un nombre ficticio, que tenía una antigüedad casi de 25 años, y que además te lleva por la autoridad con que la nombra... Sí. A que se había leído un par de obras de esta mujer. Además, siguiendo la línea Ventura, cuando ella dice el torero, si uno lo busca, Luis Miguel González Lucas, que es el torero que nombra para despistarlo a Ventura, también es una persona que nació en Madrid, España, y en San Roque, España... Es el tema, lo que me dicen los familiares que van a verla semanalmente, me dicen que ella, salvo que sea la gente que va siempre, cuando ve una cara extraña a alguien que se las rehúye. ¿Y siempre está en la misma esquina? No, ahora está en el gozano. Sí. Bueno, pero en el momento... Ah, tiene una causa... A ver, acá hay algo, tiene una causa en un juzgado que tiene una sentencia, que tiene un ADN, pero con otra identidad. No. A ver, ¿qué elaboración hago yo en todo esto? Toda esta cosa que se ha armado... No nos olvidemos que este país vivió tiempos de dictadura. Sí. Con mucha persona desaparecida. Por eso las presentaciones que se han hecho tienen que ver con desaparición de personas. Entonces, en ese... Acá, sí, si esta persona que está internada es Marcela Basteri, nos falta una persona. La persona que le tomaron el nombre... Ah. Si acá falta... Uno falta, o puede ser Marcela Basteri, o puede ser esta persona que no la quiero nombrar... Sí. Porque hay una situación de sentencia resuelta de hace más de 15 años, donde la familia que tanto la reclamaba, que vive en España... Yo recibo una amenaza de alguien apuntando a la cámara de un... Creo que es un Twitter, donde dice, déjate de joder, una cosa así, como diciendo que largue el tema... Pero nunca la vinieron a buscar. Esta mujer está deambulando hace más de 15 años, y está siendo internada hace más de 15 años. Entonces, para qué hiciste toda la presentación judicial. Pero Luis, esta mujer que vos abordaste con la cámara, ¿es la misma que está internada? Sí, sí. A la que supuestamente... Sí, es la misma. Va a visitar Lorena Torres, que es la prima de Luis Miguel. Entre otras. Entre otras. Cuatro familia les van a verla. Ok. Bueno. Ahora, y la finalidad de Luis Miguel, ¿no? Que vos decís, la serie deja abierta esa historia como que se encuentra con su madre. Digamos, tiene que ver con protegerla por esta cuestión del narcotráfico. Porque si no, ¿por qué no resuelve el tema? Mi mamá vive... Mi mamá se... Porque Luis Miguel sabe cómo murió su padre. Por eso, te digo, por el narcotráfico. Mi... Mi hipótesis... Antes de morir, Luis Miguel estaba actuando en Paraguay. Ajá. Se va de raje a donde estaba su padre. Teóricamente, muere de muerte natural. Se muere porque se muere. Yo creo, según lo que me dijo el fotógrafo, se muere con la cara desfigurada. De una paliza que le habrían dado. A propósito de... ¿Dónde está la deuda? ¿Por qué no me pagaste? Eh... Te vamos a matar. ¿Qué relación tiene que Luis Miguel haya hecho base para hacer toda Sudamérica en Argentina con que la madre estaría acá en Buenos Aires? Porque la familia de la madre es de esa Argentina. Está radicada acá. Basteri tuvo toda una historia. Cuando se enamora de Luis Rey, se enamora con 17 años en Mar del Plata. Y ahí entran a jugar familiares con la madrasta, con la nueva pareja de su padre. que tenía un carácter y un temperamento... No la pasaba bien, Marcela Basteri, con su padre, que formó una pareja. Se enamoró de otra mujer. Y esa mujer, cuando iba a laburar allá por los campos de San Vicente, iba a mantener la estancia de un, digamos, empresario frigorífico, es cuando se empieza a enamorar de familiares de este empresario. Algunos dicen que Luis Miguel es hijo de uno de los hijos y descendientes de ese empresario. Ah. Se va... El que se enamora tenía un compromiso y tenía una pareja. Entonces se va a Mar del Plata, conoce a Luis Rey, le cuenta la historia, y Luis Rey se la lleva a Puerto Rico, donde nace Luis Miguel. Las malas lenguas y la familia de Marcela Basteri estima que Marcela se va a Puerto Rico con el embarazo de acá. Otros dicen que el embarazo es en Puerto Rico de Luis Rey. Es verdad. Pero ninguno abona que sea el verdadero padre de Luis Miguel. ¿Cuál es la relación entre... Mar del Plata. Mar del Plata. Mar del Plata. Marcela Basteri. ¿Y otra cosa? La relación entre la familia materna de Luis Miguel y el propio Luis Miguel, entre su familia argentina y Luis Miguel, porque, digo, de efectivamente haber muerto Marcela Basteri, ¿por qué no pasarle la dirección a la familia para que, por lo menos, le llegue una flor, no? Pero eso evidentemente no ocurrió. ¿No hay relación? Dicen que el cadáver está debajo de una pileta que construyeron en España. ¿En España? ¿Vos creés que Luis Miguel permitiría una cosa así hoy? Luis Miguel tiene más miedo que la madre, porque sabe que hay cuentas pendientes. ¿Al día de hoy tiene más miedo en serio? Sí, tiene cuentas pendientes. ¿Y con la que factura? El padre, el padre, el padre... El padre, en la miniserie aparece un comisario general mexicano de apellido Durazo. Sí, sí. Que el padre... Justamente para mantener... Ese Durazo era narcotráfico, lavado de dinero, trata de blancas, muertes, todo lo que quiera y más. Es más, hizo una especie de partenón de la orgía, donde llevaban mujeres indocumentadas, que andaban por las calles de México, las llevaban a participar de esas noches de excesos, drogas... Y como no tenían documentos, muchas de ellas eran asesinadas y cremadas en un crematorio que estaba... Pero hasta hoy Luis Miguel tiene... Perdón, los periodistas mexicanos han hecho notas de esto. Hay documentales de esto que estoy diciendo. Acá no se habrán enterado, pero estos periodistas han dado fe y testimonio de las cosas que había en el partenón. Uno de los hermanos de Luis Miguel sí te respondió cuando encontraste a la hermana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!